hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver una página que nos permite separar el audio y la música de una canción en los archivos individuales antes de que les muestre esta fabulosa página quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y bueno ahora sí vamos a comenzar la página en cuestión se llama vocal remover y la verdad es que es una página bastante buena nos permite como les comentaba subir una canción y separar la música y separar la voz y poderlos descargar individualmente una aplicación totalmente gratuita obviamente nos permite donarle al creador de esta página para que la siga manteniendo funcionando y bueno aparte de esta función tiene algunas otras muy interesantes que nos pueden probar aquí cómo cambiar la tonalidad cambiar el tiempo cortar canción una canción grabar nuestra voz grabar un karaoke convertir audio y otras más y es cuestión de ustedes que las prueben pero la más interesante obviamente es esta que nos permite separar el audio entonces ahorita les voy a mostrar cómo funciona simplemente damos seleccionar archivo nos vamos a donde tenemos nuestras canciones o el audio que queremos separar la seleccionamos y le damos abrir la verdad es que el proceso es bastante rápido y bueno no les voy a poder enseñar cómo es el resultado final ya que había hecho otra versión que intenté subir al canal y bueno pues me dieron un strike me dieron un reclamo por derechos de autor pero la verdad es que la el funcionamiento es increíble en quien nos separó la música y nos separó la voz podemos aquí darle en guardar música y simplemente es guardar como y ya le podemos guardar algún nombre como sólo música por ejemplo no los descarga no los descarga en mp3 y guardar voz y de igual forma lo podemos identificar poniéndole solo voz y bueno así de fácil ya lo tenemos separado la verdad es que el funcionamiento es casi casi perfecto dependiendo de la canción si tiene mucho autotune si tiene mucho la voz muy modificada puede ser que el resultado sea un poco malo y es cuestión de lo que lo vayan probando con diferentes canciones así que los que les gusta el reggaeton yo creo que ahí van a tener bastantes problemas pero bueno déjenme en los comentarios qué tal les funciona como les comento no les puedo mostrar el resultado final pero bueno ya simplemente tenemos el audio que queremos convertir y ya descargamos lo que es la música y la voz pues ya no puedo subirlo con las pruebas porque como les comento youtube me me dio un strike me puso un reclamo por derechos de autor entonces por más que quise ponerle efectos al sonido y todo eso pues no pude saltar los reclamos entonces si queremos subir a otra canción aquí simplemente le damos en la x y le damos en borrar y listo podemos seguir subiendo más canciones y obviamente aquí dándole en donar podemos irnos al patrón de el creador y bueno pues ahí en los que se animen los que les guste esta página los que les sirva que les ayude en alguno de sus proyectos bueno pues le pueden donar para que siga teniendo esta herramienta en línea y bueno pues básicamente esto sería todo por este vídeo ya saben déjenme en los comentarios qué tal les funciona la herramienta y desgraciadamente no les puedo mostrar el funcionamiento por lo que ya les estoy comentando pero bueno ya saben suscríbanse compartan comenten activen la campanita para que les lleguen las notificaciones denle like y nos estamos viendo en el próximo vídeo